Hola, soy Benito Sanbarano, estoy aquí como veis en los cines Soco, un gran experimento, una maravillosa aventura, os deseo lo mejor, a los buenos aficionados y a todos los que sois socios, hay que seguir apoyándole. Con esa capacidad de mantener el cine como pasión, es algo que nos une a ellos y a mí. He tenido la suerte de venir al Soco, de conocer este cine y conocer a esta gente que ama tanto el cine. Así que gracias por hacernos sentir que todavía tenemos casas donde podemos proyectar nuestros trabajos. Que sigáis aquí manteniendo estos cines en pie y renovados y me parece maravilloso. Gracias. Gracias.